Si no era contigo, no iba a ser feliz, no iba a ser feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelveme tú a otra. Tú lo verás, que ya no te va a gustar, monta que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás, tú lo verás, que ya no te va a gustar, monta que llame, ya yo no vuelvo pa' atrás, me voy a montar pa' Dubai, pa' tener 12 mujeres, yo le pregunté a Danilo, ¿qué por qué aquí no se puede? Y me dijo, porque son celosas, te dan tu fuerza, somos cualquier cosa, sonríe, me hace feliz, ay no, pero si tú no me quieres, me quieres la otra, y si te vas de la casa, vuelveme tú a otra. Gracias por ver el video.